si está ahorita Eduardo Rivera con el tema de sus amparos que ha venido ganando la Secretaría de Finanzas puede embargar no tendría que primero proceder ya dar un dictamen y ahora sí porque si suena como que hay un dice el consejero jurídico del gobierno del estado que la inhabilitación está firme que lo que el amparo logró fue que incluyeran el nombre de Lalo Rivera en digamos el listado de los funcionarios inhabilitados ¿qué pasa? o sea el listado digamos es el instrumento ¿por qué? pues porque cuando tú vas a ejercer un cargo público tienes que ir a la entonces contraloría no sé si sigue haciendo igual y así como sacas tu carta de antecedentes no penales sacas tu carta de no inhabilitado eso te lo piden hasta como proveedor exactamente entonces sacas tu carta de no inhabilitado y entonces pues ya pero si estás en ese registro te dicen no joven no se la podemos dar su carta porque aquí está usted y entonces pues ¿y si la casa está en nombre de la esposa? a eso voy aparentemente si está en nombre de Eduardo Rivera la casa y ellos dicen que pues no ha surtido efecto la inhabilitación hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo exacto y que por tanto no habría argumento jurídico para proceder al embargo de la casa pero ojo eso es lo espera es un es un embargo Zeus es decir como que inmovilizan la propiedad la forma de decir no se la están quitando no se la están quitando no lo van a lanzar de su casa no van a permitir que haya ningún movimiento sobre esa propiedad no la puede vender no no la puede vender te voy a decir porque porque hubo el caso de algunos inhabilitados el sexenio del sexenio que venían del sexenio de marín que en la contraloría les hicieron los procedimientos y después de que acabaron los procedimientos y dijeron pues si a tal cabrón le vamos a poner ochenta y tantos millones de multa no pues usaron ese tiempo para vender las propiedades o transmitirlas que donarlas que venderlas que esto que el otro y entonces cuando dijeron a ver bueno usted pague lo que debe no pues ya no tengo nada a ver pero usted tiene ahí una casa y una productora y no sé qué no pues ya fíjense que ya se vendió es que andaba yo muy jodido y la vendí y entonces pues no hay forma de cobrarle a la gente esto viene a ser una especie de embargo precautorio él puede seguir viviendo ahí si nada más no puede vender no puede heredar no puede transmitir yo pensé que se iba a quedar sin casa yo también pensé que iba a ser la lombles ya lo quería ya lo quería no es nada más es es un aseguramiento es un tú puedes seguir viviendo o sea inscriben en el registro público de la propiedad y dicen este bien inmueble no se puede vender ni transmitir ni nada heredar ni nada tiene el señor un crédito fiscal por 25 millones de pesos ante la secretaria no lo pueden hipotecar ni nada así es ahora ya después si pierde el juicio lalo ribera le dirían bueno ya te pague y si lalo dice no tengo entonces ya pues se sacarían a remate la casa de lalo ribera y rafa podría comprarla e irse ahí a poner una maca y estar ahí rueda que mal que mal va o sea te imaginas la casa es la que está en la casa que está en la casa que está en la zona de zabaleta así es así es pero él vive en lomas de angelópolis no lalo no sé yo sé que sigue viviendo ahí recuerden que además esto es un caso de justicia divina porque lalo ribera pues aprovechando su puesto como alcalde decidió pavimentar su calle para tener un acceso digno a su casa aunque ya saben que lalo ribera dijo no pues en la obra es para toda la ciudad no es para toda mi colonia ni modo que a mi colonia no le ponga la colonia creo que sí se fue a vivir a lomas así a ver habría que checarlo igual me estoy equivocando me puedo puedo por ahí no vaya columpiando su casa me muero en una de venganza sabes que igual manda a ser de estas albercas inflables de las a ver mira yo te diría pone sus flotas yo te diría que si demuestra por ejemplo yo espero que hasta donde sea lalo sigue viviendo ahí pero imagínate que el gobierno demostrara que lalo ya se fue a vivir a lomas de angelópolis con qué ojos y no trabajado en tres años con qué pues de sus ahorros de sus ahorritos de sus ahorros pues sí sueno como alcalde cuánto gana haciendo y tantos miles yo no me gasto cien mil pesos al mes él estudió ciencias políticas a lo mejor asesora de las paletas de las jalatinas de las jaletinas así es lo que sabes tal vez tenga su puesto de jalatinas bueno es que hasta donde yo sabía habían dejado la casa y que no la había pagado josefina vasquez mota por la asesoría oye pero recientemente margarita zabala le dio un espaldarazo no pues está bien también que lo espaldaría y que le dé una casa donde vivir que le quite el espaldarazo y que le dé una casa vamos mi lalo pero ya que esté lalo homeless y sin casa donde vivir a ver dónde a ver quién lo va a decir que le quite el espaldarazo y que le dé una casa que se vea en el apoyo económico no espérame acuérdate que él representa al yunque a una parte del yunque porque el yunque ya está muy dividido finalmente el yunque no lo van a dejar no lo va a dejar solo homeless no por supuesto que no digo yo sé que el yunque ya está muy dividido que ya valió pero sigue siendo una organización muy fuerte que tiene a nivel nacional padrinos como la gente de bimbo como gente que tiene muchísimo dinero y eso digo lo que pasa que nosotros lo vemos a nivel aldeano y pues lo vemos aquí de la corretiza que le está poniendo moreno valle y su gente pero pues en el fondo yo estoy seguro que el yunque lo va a ayudar dice lalo vive en arboledas de san ignacio no inventes no no es cierto no está vivido en arboledas de san ignacio esta de verdad de su casa no son fotografías tomadas hoy son fotografías que se hicieron del reportaje que se hizo en ese entonces en cambio en dos mil doce en el dos mil dos mil doce de que ya empezaste tarde yo nada no te estés quejando se vitor lisiaga dice que se la ganen en un volado se echen un volado a ver a ver quién se queda a la casa volado de casa ah 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 ¡Gracias!